Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. Cuenta la leyenda que una vez un leñador muy trabajador se presentó a una oferta de empleo en un bosque. Viendo su motivación y su energía, lo contrataron enseguida. El jefe, el capataz, le dio un hacha y le mandó cortar árboles. Cuando acabó el primer día, el dedicado leñador había conseguido cortar 18 árboles, una cifra impresionante. Pero el hombre era muy trabajador y quería demostrar que podía hacerlo todavía mejor. Así que al día siguiente salió a batir su propio récord. Sin embargo, al finalizar el día no pudo talar ni la mitad de árboles. El leñador estaba desconcertado, no sabía lo que sucedía. Conforme iban pasando los días, el leñador se esforzaba por superarse, pero pese a toda su energía, cada vez talaba menos árboles. Estaba totalmente desesperado. Y al final fue a hablar con su jefe y le explicó la situación. No, lo entiendo, dijo el leñador. Por más que me esfuerce, cada día corto menos árboles. El hombre que le había contratado le miró a los ojos y le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que no afilas tu hacha? El leñador se sorprendió y dijo, ¿afilar? No tengo tiempo para afilar. Estoy muy ocupado cortando árboles. Este cuento, esta metáfora, es perfecta para ilustrar la personalidad de muchos individuos que todo el mundo conoce. Personas cuyo máximo orgullo es trabajar más horas que nadie y encima presumir de ello. Se trata de ese tipo de personas que no sabe la diferencia entre trabajar mucho y productividad. Y es que hay una frase de Abraham Lincoln que me encanta. Dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las cuatro primeras afilando el hacha. Y es justo el tema que vamos a tratar en este vídeo. ¿Cómo afilar tu hacha? ¿Cómo ganar más dinero? ¿Cómo conseguir tus objetivos con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible? Vamos a ver seis leyes, seis sistemas totalmente contrastados para la administración del tiempo, del dinero y del esfuerzo. Leyes utilizadas por las personas de más éxito en todo el mundo. Y si quieres ver el vídeo, tan solo te pido like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que compartas el enlace de este vídeo en tus redes sociales, sobre todo con un amigo que tenga tantas ganas de alcanzar la libertad financiera como tú. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Escucha atentamente. Seis leyes, seis principios para ganar más dinero, con menos esfuerzo y en menos tiempo. En este vídeo vamos a ver de una forma detallada y concisa el principio de Pareto, la ley de Parkinson, la ley de Peirce, la ley de Illich, ley de Carlson y la matriz de Eisenhower. Vamos con el primer punto. El primer punto se trata de el principio de Pareto. El principio de Pareto o regla del 80-20 se trata de un fenómeno estadístico que te permite ganar más dinero enfocándote en las áreas de tu negocio y de tu vida que realmente importan. Este principio fue desarrollado por el economista Vilfredo Pareto, el cual descubrió que la mayoría de las situaciones en la vida no se distribuyen de manera uniforme. Y según su experiencia, Vilfredo Pareto descubrió lo siguiente, que el 80% de la riqueza de un país estaba en manos del 20% de sus ciudadanos, como también que el 20% de los trabajadores de una fábrica produce el 80% de los resultados, o que el 20% de los ciudadanos de un país ostentaban el 80% del poder político. Y llegados a este punto, tú te preguntas cómo afecta a tu vida esta ley o principio. Lo primero es que hay que dejar claro que la regla del 80-20 no es una ley, es un principio y como tal no es 100% exacto. Pero déjame decirte, por experiencia propia, que en la mayoría de los casos se aproxima mucho. Este dato tienes que tenerlo presente. Pero bueno, al grano, la pregunta del millón. ¿Cómo me puede ayudar, el principio de Pareto, a tener más prosperidad en mi vida y en mi negocio? Muy simple, detectando que 20% de tu vida, de tu negocio o de tus inversiones, produce ese 80% de beneficios. Y una vez detectado, enfócate en ello para generar mucho más valor. Te pongo tres ejemplos muy rápidos y lo vas a comprender enseguida. Mira, verás, por ejemplo, en muchas ocasiones, el 20% de tus inversiones, ya sean en bienes raíces, bolsa, criptos, generan el 80% de tus beneficios. Por tanto, estudia esas operaciones exitosas y analiza el porqué de tu éxito. Y, sobre todo, lo más importante, intenta replicarlo. Por este motivo, es importante llevar un diario de todas tus operaciones. Siguiente ejemplo, en ocasiones, el 20% de tus deudas drenan, se comen el 80% de tu dinero y no te dejan respirar. Bien, en este caso, es fácil, detecta qué deudas son las más pesadas para ti, ya sabes, tarjetas de crédito, préstamos personales y afronta con decisión acabar con ellas. En la esquina superior derecha, te dejo un enlace a un vídeo sobre cómo acabar con tus deudas. Y otro ejemplo, muy claro, almacenaje, ya sea físico, por ejemplo, cajas, materiales, stock, como también digital, discos duros, servidores o incluso en tu propio smartphone. Todos esos gigas cuestan dinero. Pues bien, en ese caso, el diagrama de Pareto te ayuda a ahorrar dinero. Por ejemplo, en muchas ocasiones, el 80% del tiempo solo usas el 20% de tus aplicaciones. Detecta lo que no uses y lo borras. No hace falta comprar un dispositivo superior por falta de espacio. No caigas en el síndrome de diógenes digital. Y lo mismo sucede en tu casa. No te hace falta comprar un trastero. Lo que te hace falta es tirar cosas o venderlas. Detecta que 20% de tus cosas usas con más frecuencia y deshazte, por lo menos de una parte, de ese 80% de cosas que no utilizas. Como puedes comprobar, el principio de Pareto te ayuda a enfocarte en ese 20% que te genera ese 80% de satisfacciones, beneficio o dinero. Si aplicamos el principio de Pareto al cuento del leñador, es como talar árboles con el hacha muy afilada y, además, saber seleccionar qué árboles son los más fáciles de cortar. Sin duda, el principio de Pareto bien aplicado te hará imparable. Y ahora depende de ti, detectar ese 20% y empezar a prosperar. Continuamos. Siguiente punto, ley de Parkinson. Muy importante. La ley de Parkinson hace referencia a un defecto que tenemos todos los seres humanos. Y es que, básicamente, la ley de Parkinson afirma, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. En otras palabras, si disponemos de dos horas para terminar un trabajo, tardaremos dos horas. Si, por el contrario, para terminar ese mismo trabajo disponemos de cuatro horas, terminaremos en cuatro horas. ¿Y por qué sucede esto? Pues, según el británico Cyril Norcote Parkinson, cuanto más tiempo se tenga para hacer algo, más divaga la mente y más problemas serán planteados. Conclusión. Dispones de mucho tiempo, te relajas y comienzas a trabajar de manera poco eficaz y, sobre todo, poco efectiva. Y el resultado final es que pierdes el tiempo. Y lo más importante, la ley de Parkinson no solo se aplica al tiempo, también se aplica al dinero y a la organización de tareas. Veamos si esto te suena de algo. Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Cuanto más tienes, más gastas. Lo he visto personalmente mil veces. Recibes un aumento de sueldo y ya estás pensando en comprar un coche nuevo o mudarte a un apartamento más grande. Y repito, si no conoces la ley de Parkinson, te dejas llevar por tu instinto y cuanto más tienes, más gastas. Comprendes ahora por qué un aumento de sueldo en muchas ocasiones no soluciona los problemas financieros de las personas. Siguiente punto. En el almacenaje, en tu casa, en tus armarios, en tus dispositivos móviles. Cuanto más espacio tienes, más lo llenas. Y en muchas ocasiones, disponer de más capacidad de memoria en tu disco duro o unos armarios más grandes no es la solución. Y llegados a este punto, la pregunta del millón. ¿Cómo puedes aplicar la ley de Parkinson en tu beneficio? Lo primero de todo es reconocer este comportamiento. Es un instinto humano y como tal se puede controlar, incluso usar en nuestro beneficio. Mira, verás, en el caso del tiempo, siempre marca una agenda detallada. Recuerda que en muchos casos, más tiempo para hacer una tarea, un trabajo, no es sinónimo de mejor resultado. Por tanto, marca siempre horas y tiempos para hacer tu trabajo. No dejes que tus actividades se expandan comiendo todo tu tiempo. Ya te digo, es básico llevar una agenda para marcar objetivos. Con el dinero, muy sencillo, mantén tus gastos limitados y deja correr tus ingresos. Y sobre todo, con el dinero sobrante, no adquieras pasivos, compra activos. De esa manera, si inviertes el capital extra que vas generando, produces un efecto bola de nieve multiplicando tus ingresos. Y sobre todo, lo más importante, recuerda, entre tus ingresos y tus gastos debe haber siempre una distancia considerable. Vive por debajo de tus posibilidades. Y con el almacenamiento, pasa lo mismo. Más espacio no va a solucionar tus problemas. Te digo lo mismo que con el principio de Pareto. La solución está en desechar lo prescindible, en vivir cómodamente con lo que necesitas. Lo he visto muchas veces. Familias que viven con más cosas de las que necesitan en sus casas y compran o alquilan un trastero, un almacén. Y todo con el desembolso y los gastos mensuales que conlleva. La clave no está en tener más espacio. La clave está en hacer un uso inteligente del espacio. Como puedes comprobar, conocer cómo afecta la ley de Parkinson a tu vida, y sobre todo, contrarrestarla, te ahorra tiempo, dinero y aumenta tu calidad de vida. Siguiente punto, ley de Peirles. Una ley creada por Fritz Peirles, un psicólogo alemán, y básicamente hace referencia a preocupaciones que drenan nuestra motivación. Debes tener presente que estar constantemente preocupado agota mucho. Y es que, verás, a veces perdemos demasiado tiempo y energía en situaciones que ya han pasado, por tanto no podemos hacer nada, o nos preocupamos por situaciones que no sabemos si es cierto que realmente vayan a ocurrir. Por tanto, estar constantemente preocupado en el pasado y en el futuro nos impide vivir el presente. La ley de Peirles nos ayuda a tomar conciencia de qué pensamientos y actividades son productivas o no. Es muy útil. Y es que, según la ley de Peirles, las estadísticas hablan por sí solas. El 40% de lo que nos preocupa a futuro jamás ocurrirá. Un 40%, fíjate la cantidad de energía desperdiciada para nada. El 30% de las situaciones han ocurrido ya en el pasado y, por tanto, ya no se puede hacer nada, más energía malgastada. Un 12% de nuestras preocupaciones son por temas de salud y que no está en nuestro poder solucionar nada. Un 10% son preocupaciones menores, cuyos efectos se anulan con frecuencia. Son preocupaciones tontas. Y hay un 8% muy importante, un 8% restante, ¿vale? Que son situaciones controlables. Y este 8% sí merece nuestro tiempo y nuestra atención. Por tanto, la ley de Peirles consiste ya no tanto en preocuparse por ese 8%, sino de ocuparse de dichos asuntos, ocuparte con decisión y confianza, para evitar que no ocurran o, en el caso de que sucedan, estar preparado para afrontarlos positivamente. Por tanto, en esto consiste la ley de Peirles, localizar aquello que nos preocupa y que está en nuestra mano solucionar, prepararnos y afrontarlo con decisión y rapidez. La pregunta del millón, ¿qué conseguimos con esto? Pues principalmente más energía y más felicidad. Y esto se traduce en una mente mucho más fresca para tener ideas de negocio, como también afrontar tareas con más rapidez y más motivación. Por tanto, recuerda, ley de Peirles, no gastes tanta energía pensando en problemas que posiblemente nunca sucedan. El siguiente punto es la ley de Illich, Iván Illich, un pensador austríaco. Y esta ley estipula que las personas poseemos una capacidad de trabajo y concentración limitadas. No tenemos capacidades infinitas. En otras palabras, no somos Superman. Y esto quiere decir que al estar un cierto número de horas trabajando o realizando una actividad, la productividad comienza a disminuir de manera significativa. En otras palabras, te cansas. Esto no es una novedad. Lo interesante viene ahora. Después de superar ese nivel de productividad, nos cansamos y se produce un umbral de productividad negativa. Y en dicho umbral pasan dos cosas. Tenemos dificultades para mantener la concentración y, sobre todo, muy importante, comenzamos a cometer errores. Dejamos de ser eficaces y empezamos a ser contraproducentes. En otras palabras, llevas a tu mente y a tu cuerpo al extremo. Y en ese punto es cuando te quemas, cuando te saturas. Incluso puedes llegar a despreciar tu trabajo. Te pongo un ejemplo rápido para que lo entiendas. Tú puedes leer 100 páginas de un libro en dos horas, pero no puedes leer 500 páginas en 10 horas. Ya que después de superar ese umbral de productividad que todos tenemos, tu rendimiento, tus capacidades caen en picado. ¿Y qué sucede después? Pues que posiblemente no llegues a leer las 500 páginas del libro. Y si lo consigues, lo más probable es que no hayas retenido la información correctamente. Por tanto, has perdido el tiempo y has agotado tu cuerpo. Y ya de paso, coges asco al libro y la materia y el conocimiento que contiene. Y para que este problema no suceda, Illich nos propone que alternemos de una forma constante entre trabajo y descanso. Y para ello plantea un sistema de cajas de tiempo. Algunos ejemplos de cajas del tiempo puede ser, por ejemplo, aplicar pareto a tu jornada laboral. Una hora de trabajo, 80-20. 48 minutos de trabajo, 12 minutos de descanso. Otro ejemplo de cajas de trabajo técnica, Pomodoro, muy conocida. 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Bloques de trabajo de 25 minutos. Y vamos premiando a nuestro cerebro con descansos periódicos de 5 minutos. De esa forma te mantienes fresco para la siguiente tarea. Cabe destacar, aplicar estos conceptos puede ser complicado al principio, pero recuerda que todo cambio es cuestión de hábitos. Y recuerda, muy importante, básicamente la ley de Illich nos dice que descansar no es perder el tiempo, es necesario y vital. Por tanto, aplica la técnica de las cajas de tiempo a tu vida diaria y seguro que te llevas una sorpresa. Pasamos al siguiente punto, la siguiente ley, la ley de Carlson. Esta ley está muy relacionada con el estilo de vida que nos empeñamos en llevar actualmente, ya que afecta directamente a la hiperconexión tan salvaje a la que estamos expuestos. La ley de Carlson dice, el trabajo interrumpido será menos efectivo y tomará más tiempo que el que se ejecuta de manera continua. Por tanto, en un mundo como el actual, al que estamos continuamente expuestos a notificaciones de correo electrónico, notificaciones de WhatsApp, llamadas telefónicas y notificaciones varias. Podemos caer en el error de no enfocarnos al 100% en una tarea. Y déjame decirte que si no nos enfocamos al 100% en una actividad, suceden dos cosas. La primera es que perdemos el tiempo, tardamos mucho más en realizar el trabajo que tenemos delante y recordamos que el tiempo es lo más valioso. Y el siguiente punto es que no utilizamos el 100% de nuestra capacidad, no utilizamos el 100% de nuestra inteligencia, no emplearemos todo nuestro talento. Mira, verás, con un gráfico lo entenderás mucho mejor. Esto es un gráfico de una persona que trabaja en una tarea pero que se detiene periódicamente a mirar todas las notificaciones de su smartphone. Como puedes comprobar, tiene dientes de sierra. Son bajadas de la concentración y picos de productividad. ¿Esta persona terminará la tarea? Sí, pero no dando todo su potencial. Y por consiguiente, necesitará emplear más tiempo. Y lo más importante, el resultado de su trabajo posiblemente será mediocre. Por otro lado, esto es un gráfico que refleja un estado de productividad y concentración constante. Vemos que tiene forma de meseta. Y es que en este caso, la persona encargada de la tarea está concentrado la mayor parte del tiempo. El trabajador está dando todo su potencial. ¿Y cómo lo consigue? Simple, evitando distracciones. Por tanto, si quieres aplicar la ley de Carlson, debes seguir estos tres consejos. Consejo número uno, cuando trabajes fuera distracciones. Silencia las notificaciones del dispositivo o, si es necesario, esconde directamente el smartphone. Y muy importante, si tienes que silenciar o bloquear a personas o grupos, no dudes en hacerlo. Consejo número dos, evita la multitarea. Evita hacer muchas cosas al mismo tiempo, ya que lo único que consigues es tardar más, estresarte y hacer un trabajo totalmente mediocre. Es mucho mejor enfocarte en una sola tarea. Y el consejo número tres es que dividas los trabajos en pequeños bloques y afrontar cada bloque de manera individual y directa. Y entre bloque y bloque, aplica periodos de descanso, donde si es preciso, pues puedes revisar el smartphone o el correo electrónico. Esto está explicado en la ley de Illich. Debes comprender que cuando alcanzamos un nivel de concentración óptimo, somos capaces de todo. Es como tener superpoderes. Nos concentramos tanto en nuestra tarea que somos capaces de resolver cualquier problema de manera rápida y creativa. Y nuestra principal misión cuando estamos trabajando es proteger ese estado al máximo. ¿Y por qué debemos proteger este estado al máximo? Muy simple. Un nivel de concentración óptimo nos permite terminar nuestro trabajo de manera eficiente y rápida. De esa manera podemos dedicarnos a las cosas de la vida que realmente importa. Créeme si te digo que de nada sirve tener mucho dinero si no te puedes permitir un simple paseo por el parque o pasar tiempo de calidad con tu familia y amigos. La vida pasa muy deprisa. Por tanto, realizar nuestro trabajo de manera rápida y efectiva reduce el estrés y aumenta nuestra felicidad. Ya que no nos pasamos todo el día delante de la pantalla del ordenador. Debes comprender que trabajar con distracciones constantes es un equivalente directo a intentar talar un árbol con el hacha desafilada. ¿Lo conseguirás? Sí, pero tardarás mucho más tiempo y te cansas el doble. La ley de Eilich es sinónimo de desconexión para más concentración. Bien, y el último punto se trata de la matriz de Eisenhower, un sistema de organización de tareas que directamente puede cambiarte la vida. La matriz de Eisenhower, cuyo nombre proviene de su creador, el expresidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower, quien es conocido por su gran productividad, consiste en atribuir un grado de prioridad o urgencia a las tareas pendientes y de esta manera organizar el tiempo de una manera eficaz y eficiente. Para crear nuestra propia matriz, debemos dibujar cuatro cuadrantes como los que ves en pantalla y separamos las tareas por importante y no importante, urgente y no urgente y realizamos un cribado de nuestras obligaciones. Primer cuadrante, urgente e importante. Se trata de tareas que deben completarse lo antes posible. Son tareas que debes afrontar de manera inmediata, por tanto, hazlo ahora. Te pongo un ejemplo rápido, un trabajo cuyo plazo de entrega es inminente. Segundo cuadrante, aquí se encuentran las tareas que son importantes pero no urgentes. Se trata de tareas importantes pero que podemos hacer de una forma más relajada y tranquila. Por tanto, son tareas que se deben planificar y afrontar con tiempo. Te pongo un ejemplo a colación del último ejemplo, un trabajo importante cuya fecha de entrega es dentro de un mes o dos meses. Tercer cuadrante, se trata de tareas urgentes que deben realizarse inmediatamente pero no son importantes, por tanto, no constituyen una prioridad. Un ejemplo rápido, contestar llamadas, contestar el teléfono es urgente pero puede no ser importante. Usualmente, este tipo de tareas pueden ser delegadas a terceros, por ejemplo, un ayudante o un secretario. Por tanto, son tareas que se pueden y se deben delegar. Y el cuarto cuadrante, en este último lugar, se ubican las tareas que no son urgentes ni tampoco importantes. Dichas tareas son más una distracción que otra cosa y en lo posible deberían evitarse o eliminarse de nuestra rutina diaria. Estas tareas se deben aplazar. Bien, ¿y cómo vive una persona productiva dentro de la matriz de Eisenhower? Es muy sencillo, principalmente vive en el cuadrante 2. Ataca las tareas cuando son importantes pero no son urgentes y las puede hacer con una debida planificación. No deja que la mayoría de las tareas pasen al primer cuadrante de forma urgente. Por tanto, afronta las tareas de una forma calmada, pausada y con tiempo. Y por el contrario, ¿cómo vive una persona que deja todo para el último momento? ¿Una persona que procrastina? ¿Una persona que pierde el tiempo? Pues básicamente vive en el primer cuadrante. Se dedica principalmente al ocio, que son las tareas más agradables, por decirlo de alguna manera, las tareas del cuarto cuadrante. ¿Y qué sucede? Que no ataca las tareas cuando están en el cuadrante 2, cuando son tareas importantes pero no urgentes. Y por tanto, tiene que vivir constantemente en el cuadrante 1. Al afrontar las tareas cuando son importantes y urgentes, esta persona está constantemente apagando fuego. Podríamos decir que vive en un estado de estrés constante con el desgaste que ello conlleva. Y como te puedes imaginar, no es sano y sostenible vivir constantemente en el cuadrante 1. Por tanto, ya sabes cómo usar la matriz de Eisenhower. Haz un cribado de tus obligaciones, delega parte de tus tareas, ataca todas las tareas cuando son importantes pero no urgentes y evita al máximo apagar fuegos o atacar las tareas cuando estén en el cuadrante 1. Y por consiguiente, ya no haya más remedio que afrontarlas, no haya más remedio que hacerlas. Bien, repasamos. Estas seis leyes, estos seis consejos, son todo lo que necesitas para elevar tu productividad al siguiente nivel. Principio de Pareto. Detecta que 20% en tu vida, en tu empresa, en tus inversiones, genera ese 80% de resultados y beneficios. Y sobre todo, céntrate en ellos. Siguiente ley de Parkinson. Recuerda que tanto el dinero como el tiempo y el espacio disponible, si no ponemos remedio, se ocupará en su totalidad. Por tanto, marca horarios, presupuestos y sobre todo organización. Siguiente punto, ley de Pearls. No gastes energía en preocuparte por situaciones que no van a suceder nunca. Dedica esa energía y ese tiempo en otras cosas mucho más fructíferas. Deja descansar la mente, vive, disfruta. Siguiente punto, muy importante, ley de Illich. Cuando pasamos trabajando, cierto número de horas, nuestra concentración cae y somos contraproducentes. Por tanto, mucho mejor descansar para no cometer errores y terminar quemados. Como también, ley de Carlson, en tu jornada laboral, para que sea lo más fructífera posible, evita todo tipo de distracciones. Silencia el smartphone. Y por supuesto, para elegir qué tareas hacer o qué tareas delegar o directamente qué tareas debemos descartar, tenemos la matriz de Eisenhower. Una herramienta vital de cribado. Bien, si quieres tener éxito, no te hace falta nada más. Estas seis leyes del tiempo es todo lo que necesitas, ya que están debidamente contrastadas y por supuesto han sido usadas, han sido utilizadas por las personas de más éxito en todo el planeta. Estas seis leyes del tiempo son una base perfecta para elevar tu productividad al máximo. No necesitas nada más, créeme. Como también, hemos hablado que estos seis consejos se pueden aplicar a tu empresa, a tu trabajo, se pueden aplicar a tu vida diaria y también se pueden aplicar a tus inversiones en bolsa. En activofinanciero.com barra broker guión online tienes una selección de brokers, todos con cuenta demo gratuita e ilimitada, donde puedes aplicar todas estas leyes del tiempo y la productividad para analizar acciones de bolsa y crear una cartera de acciones sin ningún tipo de riesgo. Ya que todos los brokers ofrecen cuenta demo gratuita e ilimitada, operas con dinero ficticio, sin riesgo, totalmente gratis, para que pongas en práctica todas tus estrategias sin ningún tipo de riesgo. Puedes aplicar a tu rutina diaria de trading el principio de Pareto, la ley de Carlson o la ley de Parkinson. Como te comentaba, todas estas leyes se pueden aplicar a cualquier tipo de negocio y la bolsa es uno de ellos. activofinanciero.com barra broker guión online. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas seis leyes del tiempo y la productividad es la que más te ha gustado? ¿O cuál de estos seis puntos ya pones en práctica en tu vida con buenos resultados? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Ya sabes que siempre leo todas vuestras publicaciones. Recuerda que nuestra principal misión en esta vida no es trabajar, es disfrutar. Pasar momentos de calidad con nuestros familiares y amigos, disfrutar de cada segundo de la vida. Hablar de la muerte es un tema tabú en la sociedad actual y en parte para hacerte creer que cuanto más dinero ganes, cuantas más cosas compres, más te vas a llevar al otro lado. Y tú sabes de sobra que eso no es cierto. No tiene sentido matarte a trabajar y dejar de lado el mundo real para que un día se pongan delante de ti unas personas vestidas con bata blanca y te digan que la fiesta se acaba. Por tanto, filtra, delega, elimina o automatiza tareas. Haz todo lo necesario para disponer de tiempo libre y disfruta de la vida al máximo. Recuerda que el dinero siempre se puede recuperar, pero el tiempo no. Esto ha sido trabajar desde casa y te espero en el siguiente vídeo. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y muy importante, activa las notificaciones, la campanita. De esa manera te enteras el primero cuando subo nuevo vídeo. Podemos estar en contacto en redes sociales, en Facebook, pero sobre todo en Instagram, donde subo nuevo contenido todos los días. Motivación diaria para alcanzar la libertad financiera. Échame una mano para llegar a los 120.000 suscriptores. Me puedes encontrar como arroba trabajar desde casa. Y sobre todo, lo más importante, recuerda la frase del canal, no busques trabajo. Créalo.